Olé matador Remix Oye mexicana Dime la verdad No me mientas Con cariño Tus amigos de luceros de la noche Ay Gitana, gitana Dime la verdad Gitana, gitana Mira mi corazón Siento morir Perder la razón Amigos de ayer Puras ilusión Se fueron días Pues se acabó Mi gran caudal Y mi poder Se fueron días Pues se acabó Mi gran caudal Y mi poder Y al final Solo quedé Sin amistad Y al final En un rincón Llorando estoy Gitana mía Dime la verdad Que sufriendo estoy Pero dime Pero dime Gitana, gitana Gitana, gitana Dime la verdad Gitana, gitana Mira mi corazón Siento morir Perder la razón Amigos de ayer Amigos de ayer Puras ilusión Se fueron días Pues se acabó Pues se acabó Mi gran caudal Y mi poder Se fueron días Pues se acabó Mi gran caudal Y mi poder Y al final Y al final Solo quedé Sin amistad Y al final En un rincón Llorando estoy Gitana 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 ¡Gracias!